Bueno, gana, gana, gana. Se llama gana porque gana ahí, ¿no? ¿Verdad? Y esto es realmente insultante desde hace muchísimo tiempo, sobre todo. Estas redes se tejen fuera de nuestras fronteras, precisamente en África, porque allí es muy difícil seguir el rastro del dinero y por eso es fundamental. Ya lo hacía también Teresa Fernández de la Vega, que estaba usted hablando antes con esa Fundación de Mujeres de África. Por cierto, la Reina de Leticia también está mucho por África, ¿no? Y entonces, bueno, lamentablemente, don Jesús y queridos amigos, estamos en un escenario de corrupción absoluta y total, transversal y multifactorial. Aquí el que no roba parecería que es tonto de un lado y de otro y conforme pasan los días vamos descubriendo más, absolutamente más episodios de estos terribles y, mientras tanto, pues estamos viendo nuestros servicios públicos deteriorados. Yo llego tarde porque el AVE, que siempre ha llegado puntual, yo estoy viendo de Gerona ahora mismo, que tiene un juicio esta mañana, pues ha llegado con 50 minutos de retraso porque Oscar Puente, pues, no hace su trabajo. ¿Han devuelto el dinero? Pues no lo sé, ya veremos, porque Oscar Puente a lo mejor, tratándose como nos ha bloqueado casi todo en Twitter, por lo mejor, dice, a este no devolváis nada. Y lo que es peor, todo ese viaje de vuelta con una película comunista italiana, bueno, una cosa infumable, de verdad, que es peor todavía, ¿no? Entonces, el gran problema es que aparentemente había un problema con la señalización y ese es el cuñado del subdirector que tal, que meten ahí, que es un chispa del pueblo y que no sabe lo que es un trío de tal y no sabe nada. Y 50 minutos, pues, preguntando al que sabe para cambiar lo mejor el fusible. Y es realmente terrible el deterioro que estamos sufriendo, lamentablemente, de los servicios públicos a causa de esta corrupción.